Jeroglíficos Escritura, que emplea signos que representan seres y objetos de la realidad y tienen un valor ideográfico o fonético. Signo de este tipo de escritura Conjunto de dibujos, figuras o signos ideográficos que representan las letras de una frase o palabra pensada por su autor y cuyo desciframiento constituye un pasatiempo. Cosa que resulta difícil de entender. Suscríbete y dale a like para más vídeos.